Presentamos la decimoprimera sesión de la conferencia por su causa 2016 La Iglesia prevalecerá, un pilar y sostén de la verdad Con el Dr. Albert Mohler Continuamos en nuestro tema de la Iglesia prevalecerá La Iglesia que prevalecerá contra las puertas del Hades, del infierno Qué honor es estar con ustedes, con otros creyentes en el Señor Jesucristo Conforme nos recordamos de lo que es verdad Y siempre ha sido verdad y siempre será verdad Porque Cristo únicamente es verdad Y de esta manera nuestra tarea y gozo Es profesar la fe que fue una vez dada a los santos Y hacerlo encontrando fortaleza del hecho de que hay muchos de nosotros en este lugar Y yo he sido tan alentado conforme he conocido acerca de esta conferencia Cuántos de hecho nos están acompañando sin estar aquí entre nosotros Esto es, tantas iglesias, individuos alrededor del mundo En parte tan lejos de nosotros que difícilmente podemos imaginarlo en geografía Pero tan cercanos a nosotros en términos de convicción y testimonio y profesión de fe Y he sido tan animado por saber que hay creyentes que nos están acompañando de todo el globo Mediante la tecnología moderna Que es simplemente una probada de lo que, de cómo va a ser en ese gran día Cuando veamos la iglesia del Señor Jesucristo Jesucristo congregada en las bodas del Cordero Y espero con gusto ver cómo se ve Para que hombres y mujeres Veniendo de toda tribu, lengua y nación Y con eso en mente Deberíamos estar agradecidos por toda oportunidad Que se nos da de tener una probada de eso Y una probada, un adelanto de lo que va a ser, cómo va a ser ese día En esta noche vamos a pasar de nuevo a la Palabra de Dios Y los invito a que me acompañen a Primera de Timoteo Y vamos a estar leyendo juntos de Primera de Timoteo capítulo 3 Conforme están abriendo la Biblia, Primera de Timoteo capítulo 3 Recordemos que estuvimos en Primera de Timoteo Inclusive en el mismo capítulo Cuando estuvimos estudiando juntos antes Al regalo del liderazgo piadoso en la iglesia que prevalece Pero ahora, en este mismo pasaje, en este mismo capítulo Vamos a estar viendo los versículos 14 en adelante Conforme llegamos a entender que la iglesia Es definida como la columna y baluarte de la verdad Leamos juntos de la Palabra de Dios Comenzando en Primera de Timoteo capítulo 3 En el versículo 14 Esto te escribo Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte Para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente Columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Justificado en el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria Cuando leemos un pasaje como ese Tenemos que ser muy cuidadosos con que no lo leamos demasiado rápido Porque cada palabra de las Escrituras es inspirada Y cada palabra de las Escrituras es igualmente inspirada ¿Alguna vez has pensado en eso? La perfección de las Escrituras nos dice que toda palabra es inspirada Y por lo tanto es necesaria Y también nos dice que es suficiente Y por lo tanto tenemos toda palabra de las Escrituras que necesitamos Esas son afirmaciones gemelas Dos verdades de que la iglesia En donde la iglesia siempre debe encontrar aliento No tenemos ninguna palabra en las Escrituras que no es necesario Y todo lo que es necesario está en las Escrituras Ahora, los llevo al hecho De que cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo Aquí le dice que está esperando pronto llegar a él Es dulce ver al apóstol Pablo hablar de esta manera Porque le está escribiendo aquí a Timoteo Y también a la iglesia en donde Timoteo está sirviendo La gente a la que Timoteo está guiando Es muy semejante a lo que leemos en Romanos capítulo 1 En donde el apóstol Pablo dice Que él ha anhelado estar con los romanos cristianos Cristianos romanos con la iglesia que está en Roma Pero ha sido retrasado Pablo ha sido retrasado más de una vez Este es un apóstol Quien estuvo en un náufrago más de una vez Este es un apóstol Quien fue arrestado Y encarcelado más de una vez Este es un apóstol Quien recibió ese mensaje Que lo desvió a Macedonia Conforme iba camino a Roma Y ahora Habiendo sido antes retrasado El apóstol Pablo entiende Que podría suceder otra vez Y quiere que Timoteo sepa Que él anhela estar con él Pero en caso de que él no pueda estar ahí Rápidamente en persona Él quiere que Timoteo sepa Observen las palabras con mucha atención Cómo uno debe conducirse En la casa de Dios Hay tanto aquí Simplemente imagínate lo que significa Leer la frase La casa de Dios Entonces sabemos Lo que es parte de una familia Lo que es parte de una casa Ahora Hay algo interesante que debemos señalar aquí Cuando ves la palabra casa Ya hemos visto Esa misma palabra En este capítulo En esta mañana Cuando estábamos viendo Los requisitos Para el liderazgo piadoso El Espíritu Santo Inspiró a Pablo Para decirle a Timoteo Que el hombre A quien Dios Llama a servir a la iglesia Sería alguien Cuya casa Esto es su familia Aquellos que viven En su casa Su casa Que muestra Un orden correcto Porque si su casa No mostraba Un orden correcto Entonces Cómo podía la iglesia De Dios Mostrar un orden correcto Bajo su liderazgo Pero noten ahora El apóstol Pablo Escribiéndole a Timoteo Le dice Usando La misma palabra Que somos parte De la casa de Dios Entonces Tenemos una casa Y somos parte De una casa terrenal Y sabemos Lo que eso significa Para nosotros En términos de nuestra identidad Pero imagínate Imagínate En una identidad Aún más profunda Para cada creyente En el Señor Jesucristo En el hecho De que por la gracia De Dios Y su misericordia Ahora Somos adoptados A la casa de Dios Esa es una promesa Tremenda Y es una que podemos Leer demasiado rápido Porque Si no hay otra cosa Valería Valdría la pena Estar juntos Congregados En esta noche Para ser confrontados Por la palabra de Dios Diciéndonos Que por la gracia Y misericordia De Dios En Cristo Somos ahora Parte De la propia Casa de Dios Ese es un regalo Inmenso De la gracia de Dios Eso significa Que todo cristiano Es parte De la propia Familia de Dios Parte de su propia Casa Porque Él Ha declarado Que así es En el Nuevo Testamento Se nos dice Que somos Adoptados Es una De los retratos Más hermosos De la salvación En las escrituras Y que por la gracia De Dios Aquellos de nosotros Que éramos Más inmerecedores De nada Somos declarados Como coherederos De Cristo Pero observen Como Pablo continúa Él dice Tengo la esperanza De ir pronto A verte Para que si tardo Sepas Cómo debes conducirte En la casa de Dios Que es la iglesia Del Dios viviente Columna Y baluarte De la verdad Entonces aquí Se nos dice Que la casa de Dios Es lo mismo Que la iglesia de Dios Ser parte De la familia de Dios Ser adoptado Como un hermano Y hermana En Cristo Convertirte En un corredero De Cristo Es volverte parte De la casa de Dios Y eso significa De la iglesia De Dios Es importante Que reconozcamos Que Pablo dice Que son Lo mismo Esto es Todo cristiano Que llega A una fe salvadora En el Señor El Señor Jesucristo Es alguien Que es incorporado En el cuerpo De Cristo La iglesia Y una de nuestras Principales responsabilidades En obediencia a Cristo Es ser fieles A su cuerpo Esto es la iglesia Aquí en la tierra También creo Que es muy interesante Y probablemente Leo esto De manera diferente Como un padre Como lo hice Como hijo Pero es muy interesante La palabra Que Pablo Es aquí Él dice Que es importante Que sepamos Cómo Debamos conducirnos En la casa de Dios Los padres Están acostumbrados A hablarle así A los hijos Mi madre Tenía una manera De llamarme la atención Cuando ella Simplemente decía Una palabra Compórtate Ahora Eso significaba Más vale Que te comportes Como ella Quería que me comportara Más vale Que yo respondiera Con obediencia Sabía exactamente Lo que ella quería decir Cuando decía Compórtate Ella quería decir Esa palabra Era toda la advertencia Que iba A escuchar Después de eso Viene el juicio Pero ahora El apóstol Pablo Usando esa palabra Que nosotros Como padres Usamos con Los hijos Y recordamos Como hijos Cómo se nos dirigía Se nos hablaba Y así como Teníamos que honrar A Dios Tenemos que aprender A conducirnos En la casa de Dios Para honrar a Dios Es un retrato hermoso Pero la casa de Dios Se identifica Como la iglesia La cual se define Como columna Y baluarte De la verdad Estamos viviendo En una época De confusión Increíble Y hay dos confusiones En particular Que necesitamos Definir juntos La confusión Número uno Tiene que ver Con la verdad Misma Hay muchas personas Que nos rodean Que creen Que la verdad Básicamente Es imposible De conocer Hay muchas personas Que dicen Tú tienes tu verdad Yo tengo mi verdad Él tiene Su verdad Ella tiene su verdad Todo el mundo Tiene una verdad Diferente Eso Esa no es la manera De ver la vida Según la Biblia La cosmovisión Bíblica Nos dice Que Dios Únicamente es verdad Y Él establece Y revela Lo que Solo es la verdad La responsabilidad Cristiana No es inventar Nuestra propia verdad Sino que más bien Es llegar A conocer Y creer Y obedecer Y enseñar La verdad de Dios Y esto significa Que dependemos De manera total De las Escrituras La cual es La verdad Revelada de Dios El segundo malentendido Que necesitamos Definir Es la creencia De que La verdad La verdad Sobre la cual Depende la Iglesia Y la verdad Que la Iglesia Enseña Es para ciertos Cristianos Quienes están Interesados De manera particular En la verdad Hay personas Que creen Que la doctrina O la enseñanza Bíblica Es para aquellos Que de manera Particular Son cristianos Serios Pero necesitamos Señalar Que en el Nuevo Testamento Ser un cristiano Es ser Alguien Que anhela Conocer Todo lo que Dios ha revelado Quien entiende Que todo cristiano Es un discípulo En términos De la manera De pensar Con la que Obedecemos Y honramos a Cristo Y entendemos Que el orden Bíblico Es muy claro Como la Biblia Dice Cuál es su pensamiento En su corazón Tal es Él Nunca Vamos a ser Más fieles De lo que Conocemos Para que Seamos Un cristiano Fiel Necesitamos Estar bien Instruidos Y necesitamos Buscar Conocer Más Y más Un cristiano Que está creciendo De manera saludable Siempre está Buscando Un entendimiento Más profundo De la verdad De la palabra De Dios Un conocimiento Más profundo De todo lo que Dios ha revelado En las Sagradas Escrituras No es para ciertos Cristianos Quienes De manera particular Están interesados En la doctrina Es La Aquí lo tenemos La iglesia Es la columna Y baluarte De la verdad Dos palabras Muy interesantes La palabra La primera palabra Es columna Y la segunda Es baluarte Conforme estaba Manejando aquí En esta noche Siendo traído Por un querido amigo Pasamos Junto a una Pared grande Y enfrente De esa pared Había Una Un edificio Grande Construido Ustedes lo entienden Como el hogar De Diego Colombo Y Mary Yo tuvimos el honor De visitarlo ayer En la En la zona Colonial El retrato De lo que Pablo Estaba hablando Aquí Es inmediatamente Eficaz Y muy visible En ese En ese edificio Antiguo Que habla De manera Gloriosa Del legado De su nación Y debo decir Como un ciudadano De los Estados Unidos De América Yo me sentí Como si Esta fuera Mi historia También Porque aquí es En donde la historia De mi nación También comenzó En términos Por lo menos De los europeos Viniendo al nuevo mundo Y viniendo primero Aquí a Santo Domingo Y que sentido De historia Habiendo estado En esa casa Misma En donde Colombo Diego Colombo Sirvió en una ocasión Como gobernador Ese edificio Todavía está en pie Está de pie 500 Está en pie 500 años Después de que fue construido No estoy No estoy No pienso Que la casa En la que vivo Puede estar en pie 500 años más No construimos Ya edificios De esa manera Pero notarán Que ese edificio Tiene columnas Y la pared Que está deteniendo A ese edificio Ahí también Tiene baluartes Y ese es el retrato Mismo de este pasaje Aquí el apóstol Pablo Le dice a Timoteo Que para entender Correctamente la verdad Para entender Correctamente a la iglesia Tenemos que entender A la iglesia Como la columna Y el baluarte De la verdad Ahora eso Nos lleva a una pregunta Interesante ¿Puedes construir Una casa Meramente Con una columna O columnas Y baluartes? La respuesta es no ¿Qué es lo que se necesita Antes de que puedas Levantar columnas? ¿Qué se necesita Antes de que puedas Colocar baluartes En las paredes? ¿Qué es necesario? Lo que es necesario Primero es un cimiento El cimiento Hay una coherencia Impresionante En el uso Del apóstol Pablo De una casa O de un edificio Como un Retrato De la iglesia Y para entender Esto necesitamos Pasar a Efesios Capítulo 2 Entonces Acompáñame Efesios Capítulo 2 Y vamos a leer Los versículos 19 al 21 Pablo aquí Está escribiéndole A la iglesia Y él escribe Así que Ya no sois Extranjeros Ni advenidicios Sino Conciudadanos De los santos Y miembros De la familia De Dios Una vez más Ahí está la familia La casa de Dios Observe Observe el versículo 20 Edificados Sobre el fundamento De los apóstoles Y profetas Siendo la principal Piedra del ángulo Jesucristo mismo En quien todo El edificio Bien coordinado Va creciendo Para ser un templo Santo en el Señor En quien vosotros También sois Juntamente edificados Para morada De Dios En el Espíritu Pablo usa De Cristo La metáfora Del cimiento Y la piedra Del ángulo La iglesia existe Solo debido a Jesucristo Jesucristo Es el cimiento De la familia De Dios Es su Obra expiatoria Únicamente Que únicamente Explica la existencia De la iglesia Es Cristo Quien es El cimiento De toda iglesia Verdadera Y es la verdad Acerca de Cristo Lo que es La roca Sobre la cual Cristo Ha establecido Su propia iglesia Contra la cual No prevalecerán Ni siquiera Las puertas Del infierno Pero la iglesia También entiende Que Jesucristo Es la Principal piedra Del ángulo Es la piedra Que sustenta Toda la estructura Ahora Se nos está diciendo Por parte de Pablo En Efesios Capítulo 2 Que así como Cristo Es el fundamento Y la piedra Del ángulo Estos retratos Encontramos en el Nuevo Testamento Nosotros mismos Como cristianos Estamos siendo edificados En la familia de Dios Y cuál es La función de la verdad Esto es exactamente De lo que Pablo Le habla a Timoteo En la vida de la iglesia Cristo es el cimiento Él también Es el pináculo Es la piedra Que mantiene todo unido Pero es verdad Lo que es la columna Sobre la cual La iglesia Está de pie Y es verdad En la iglesia Lo cual es El baluarte Que mantiene De pie Las murallas Y de nuevo Si vas A la zona colonial Y ves esa casa Notarás Las columnas Los pilares Que todavía están ahí Sosteniéndola Y notarás Esa gran Pared que está abajo Y los baluartes Que están añadiendo Fortaleza A esa pared La iglesia Es la columna Y baluarte De la verdad La iglesia Existe por la verdad Y la iglesia Ahora existe Como El gran representante La gran La gran Representación De Cristo Y su verdad Y su evangelio En la tierra Ahora esta es una De las cosas Más importantes Que necesitamos entender Es una verdad Gloriosa Saber que la iglesia Es la columna Y baluarte De la verdad Ahora esto Nos dice algo Inmediatamente Nos dice Que cuando la verdad Del evangelio Es negada Cuando la verdad Revelada En las escrituras Es negada No hay iglesia Esto es lo que Los reformadores Afirmaron Cuando hicieron De manera clara La primera Marca esencial Cuando dijeron Que la primera Marca esencial De una iglesia Es la predicación De la palabra De Dios Eso es verdad Y donde la palabra De Dios Es predicada De manera correcta Dijeron los reformadores Allá hay una iglesia Pero en donde La palabra de Dios Está ausente O en donde No es predicada No hay iglesia Sin la verdad La iglesia No es iglesia No hay iglesia Hay todo tipo De sectas Y grupos Que nos rodean Hay todo tipo De organizaciones E instituciones Que nos rodean Que usan La palabra Iglesia Pero según Las escrituras No son una iglesia Verdadera Porque en ellas No se oye La palabra De Dios A través de ellas No se afirma La palabra De Dios En ellas No hay evangelio Y en ellas No hay vida Pueden tener Edificios magníficos Pueden tener Grandes multitudes Pueden tener Una larga tradición De siglos Pero si la palabra De Dios No es predicada De manera correcta No hay iglesia La iglesia Se nos dice Es la columna Y el baluarte De la verdad Realmente es interesante Cuando tomas Esas dos metáforas Como dijimos Al principio No hay Una palabra adicional En las escrituras Entonces necesitamos Tanto columna Como baluarte Porque por sí misma Columna No es suficiente Ni lo es baluarte Es interesante Señalar que En términos Arquitectónicos La columna Es lo que podemos decir Es Tiene una función Positiva Mantiene en alto Para que puedas Construir un nuevo Piso sobre el edificio Provee El apoyo estructural Para que puedas Construir Y construirle Por encima del edificio Baluarte En cierta manera Tiene una función negativa Lo podríamos llamar Tiene una función defensiva La pared Ya está ahí Perdón La pared está ahí Pero El baluarte Se construye Para que La pared No se mueva Esto realmente es importante Porque si la iglesia Está construida Sobre la verdad Conforme la iglesia Crece en la verdad Las columnas Se vuelven tan esenciales Al mantener La integridad Estructural Del edificio Pero también Llegamos a entender Que como los vientos Conforme los vientos Soplan Ni vienen las tormentas Las paredes Tienen que Ser protegidas Por la verdad La iglesia Es la columna Y el baluarte De la verdad Eso significa Que de manera positiva Tenemos la responsabilidad De enseñar De tomar Y contar la verdad Y significa Que de manera defensiva Tenemos la responsabilidad De defender la fe Defender la verdad Contra la herejía Contra la enseñanza falsa Contra lo que no es verdad Simplemente así como Un edificio Es probado Por las tormentas Que vienen Y las tensiones Que vienen Así como hay Vienen gente A atacar el edificio Y vienen Así como hay Atacantes Del edificio Y Es la fortaleza De ese edificio Que resiste Que lo explica Explica por qué Permanece en pie Y es la Integridad estructural Lo que explica Por qué está en pie Todavía De la misma manera La existencia De la iglesia En la actualidad Se explica Por el hecho De que la iglesia Continúa En la verdad Continúa enseñando La verdad Y ha continuado Defendiendo la verdad Ahora la existencia De la iglesia Y la realidad Definitiva De la iglesia Es establecida Por su cimiento Y ese es Cristo Pero la iglesia En donde se encuentra Sea cual sea La época Sea cual sea La nación Se encuentra Como la columna Y baluarte De la verdad Ahora aquí Necesitamos entender Que hay un orden Correcto En la fe cristiana Y esto de nuevo Es algo muy importante Porque hay muchas iglesias Que nos rodean Y hay muchos cristianos Que tratan de definir La vida cristiana En primer lugar En términos De experiencia Hay demasiados cristianos Que son guiados Por la experiencia Y su prueba Definitiva De la verdad Es si Corresponde Con su experiencia Eso es exactamente Lo opuesto De lo que la Biblia dice El orden de las escrituras Es claro Es nuestra experiencia Lo que debe ser probado Por la verdad La verdad revelada De Dios en su palabra No la verdad De la palabra de Dios Que se sujeta A la prueba De nuestra experiencia Entonces Ves a tantas iglesias Confundidas Y cristianos Que nos rodean Y todos Están buscando De alguna manera Acomodar la verdad A que se conforme La verdad Para que encaje Con su experiencia Lo cual es exactamente Al revés Debemos probar Nuestra experiencia Y conformar Nuestra experiencia A la verdad De la palabra de Dios Ahora Hay algo más Que necesitamos Reconocer aquí El apóstol Pablo Describe A la iglesia Como la columna Y baluarte De la verdad Pero noten Como la iglesia Es descrita La iglesia Del Dios viviente Aquí se nos recuerda Que nosotros No nos congregamos En el nombre De la fe De los muertos Una fe Muerta De aquellos Que meramente Estamos siguiendo Por la tradición Estamos aquí En primer lugar Y sobre cualquier otra cosa Porque es la iglesia Del Dios De los vivos Y eso significa En primer lugar Y de manera más fundamental La iglesia Del Dios viviente Estamos vivos Porque en Cristo Él nos ha Hecho vivir Y esta es la iglesia Del Dios viviente Y es un Dios viviente Quien preserva Y protege La verdad De su palabra En toda generación Ahora hablamos Ahora hablamos De que Jesús Era el cimiento De la iglesia Siendo edificada Para la gloria De Dios Observa aquí En este pasaje Mismo Como Pablo A Timoteo Demuestra Cómo afirmar La verdad Del Evangelio Y para hacerlo Demostrando Lo que significa Que la iglesia Sea la columna Y baluarte De la verdad Inmediatamente Después de que Describe A la iglesia En estas palabras Él pasa En el versículo 16 A decir Indiscutiblemente Grande es el misterio De la piedad Y aquí Hay un hermoso Himno de Cristo Que se encuentra En 1 Timoteo Capítulo 3 Hablando de Cristo Pablo escribe Dios fue manifestado En carne Justificado En el espíritu Visto de los ángeles Predicado A los gentiles Creído En el mundo Recibido Arriba En gloria Es un pasaje Impresionante Ahora Mary y yo Estábamos disfrutando El cantar Conforme Podimos cantar Con ustedes Todo lo que tengo Es Cristo Y conforme Estábamos cantando Con ustedes Y estábamos cantando Las palabras Que conocemos También en inglés Podimos cantarlas En español Porque las palabras Estaban ahí En la pantalla Y sabíamos Lo que estábamos cantando Sabíamos Que estábamos Cantando Con ustedes Las palabras De una canción Que los cristianos Han aprendido A cantar Estoy tan honrado Porque Conozco Al compositor De esa canción Conozco Al hombre Que compuso Esa canción Y también Algunos de ustedes Lo conocen Pero también Disfrutamos Cantar canciones Que son muy antiguas Canciones Que fueron escritas Por cristianos Generaciones atrás Y son honradas Hymnos Que nos encanta cantar ¿Sabes que esa es Una de las maneras En las que la iglesia Funciona como columna Y baluarte De la verdad? Sí, claro Se encuentra Se encuentra Fundada de manera Central En la predicación De la palabra De Dios El acto De la predicación Es el acto central Mediante la cual La iglesia Funciona como columna Y baluarte De la verdad Pero también significa Que la palabra Que la iglesia Es la columna Y baluarte De la verdad Cuando cantamos canciones Que hemos estado Cantando ¿Quién por su causa? ¿Y sabes lo que eso significa? Me encanta la manera En la que Martín Lutero El reformador Lo expresó Él dijo Que debes entender Que cuando cantas Canciones Como esa Cuando cantas Canciones Que declaran La verdad de Cristo La verdad del Evangelio Que todo Lo que esos cristianos En esa gran Nube de testigos De lo que leemos En el libro de Hebreos Y todos los ángeles En el cielo Están cantando Junto con nosotros Y están regocijándose En el hecho De que aquí En la tierra El pueblo de Cristo Está declarando Su gloria En canciones Como las que cantamos Y Lutero dijo Eso es la mitad Nada más de eso Lutero dijo La otra mitad Esto es esto El diablo También lo oye Y lo odia Entonces Lutero dijo Cuando la iglesia Se congrega Cuando los cristianos Se congregan Para alabar Y adorar Al Dios vivo Y verdadero Cuando nos congregamos En el nombre de Cristo Necesitamos cantar Canciones Para alentar A los ángeles Y necesitamos cantar Canciones llenas De verdad Para Para hacer que enloquezca El diablo No sé Me parece Que encuentro Mucho gozo En eso Algunas veces Pienso En cómo Explicaríamos Lo que hacemos Al mundo Que está allá afuera Sales a cenar Y vas a comer Algo después De la sesión Alguien te dice ¿Qué has estado haciendo? Y dices Bueno He estado He estado emocionando A los ángeles Y enloqueciendo al diablo Eso es lo que hemos estado Haciendo En donde encuentras A la iglesia Encuentras a la iglesia Cumpliendo su llamado Como la columna Y baluarte De la verdad Y la encuentras Haciéndolo Mediante la predicación Y la encuentras Siendo fiel En términos de su adoración Pero también Encuentras algo más Encuentras Que en la casa de Dios Toda Persona Que cumple La responsabilidad Que viene a él O ella Por el llamado De Dios Eso significa Liderazgo piadoso Como vimos esta mañana En términos de este capítulo mismo Pero también es algo Para que ellos Para que ellos lleguen a conocer Entendemos La columna Y la columna Y baluarte De la verdad Es cuando los padres Cristianos Crian a sus hijos En la disciplina Y amonestación Del Señor Entonces resulta Que la iglesia Como la columna Y baluarte De la verdad Solo es fiel Solo es fiel Cuando todo cristiano Está comprometido Con la verdad Y cuando La iglesia entera Celebra Y exalta La verdad de Cristo Y cuando todos Cumplimos la responsabilidad Dada a nosotros De afirmar la verdad De confesar la verdad De profesar la fe Y de contender Por esa fe Una vez dada A los santos Hay una transmisión De la fe De generación A generación Que es tan Tan importante Y en ese sentido Llegamos a entender Que nuestra generación Lleva una responsabilidad Que no podemos Transferirle a nadie más De asegurarnos De que la palabra De Dios Es enseñada En nuestra época Y de que la verdad Es contada En nuestra época Para que Las generaciones Venideras Puedan conocer El Evangelio De Jesucristo Afirmar el hecho De que la iglesia Es la columna Y el baluarte De la verdad También es Llegar a entender El hecho De que la Biblia Presenta la verdad En contraste Al error De tal manera Que el error Es descrito Como una mentira Esto es tan importante La Biblia nos dice Que Dar falso testimonio Acerca de Dios Es mentira Es mentira Acerca de Él Leemos en Isaías Capítulo 44 De la idolatria Es una parábola Impresionante Que se encuentra ahí Que sirvió El profeta Isaías Este es un hombre Este es un hombre Que levanta Un árbol Es algo normal Y común Cuidar de un árbol Y cuando el árbol Llega a la madurez Él corta el árbol Y después Parte a la mitad Del árbol Y aquí está La incoherencia De lo que Él hace Con la mitad Del árbol Él hace algo Que es obvio Algo razonable Y correcto Él usa la madera Para encender Una fogata Un fuego Y mediante el fuego Él se calienta A sí mismo Y sobre ese fuego Él Él cocina Y Él también Hornea pan Eso Para eso es el árbol Pero Isaías Nos dice Con la otra mitad Del árbol Él Lo forma Y lo hace un ídolo Él lo Moldea En la En la Forma De un animal O un humano Isaías dice Que Él Va a adorar Y después Este necio Se postra Para adorar Lo que Él Ha talado Con sus propias manos Y Él ha formado Con sus propias manos De un árbol Que Él ha cuidado Con sus propias manos La mitad del cual Ha usado Para un propósito razonable La otra mitad La ha hecho un ídolo ¿Sabes lo que Isaías Dice de Él? Él está tan engañado Que ni siquiera Puede ver Que tiene una mentira En su mano Muy importante La Biblia nos dice Que lo opuesto La verdad Es una mentira Y hay un principio Bíblico aquí Que es muy importante Para nosotros La verdad Lleva a la salvación Pero las mentiras Llevan a la destrucción Llevan a la muerte Eso es muy importante Porque Es tentador Para los cristianos Pensar que la herejía O la enseñanza falsa No es tan seria Como la palabra de Dios Claramente dice que lo es La herejía No es nada más Un inconveniente No es nada más Un asunto De Un mensaje Erronamente dirigido Es cuestión De que si la gente Va a pasar la eternidad Con Dios En el cielo O si van a pasar la eternidad En el infierno Es determinado Por el hecho De que si oyeron Y creyeron La verdad Del evangelio O si confiaron En mentiras Esta es la razón Por la que es tan urgente Que la iglesia Entienda Nuestra responsabilidad Como la iglesia Del Dios viviente Columna Y baluarte De la verdad Hay otro texto Simplemente Unos cuantos Capítulos Más adelante Que debemos ver Y ese es Segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 15 Pablo de nuevo Está escribiendo La Timoteo Y le dice a Timoteo Haz tu mejor esfuerzo Para presentarte A Dios aprobado Como obrero Que no tiene De que avergonzarse Que usa bien O que maneja bien La palabra de verdad Entonces La iglesia Es la columna Y el baluarte De la verdad Pero aquí se nos dice Que las escrituras Es la palabra de verdad Esta es la razón Por la que las escrituras Son tan centrales Para la iglesia ¿Cómo es posible Que la iglesia Pueda ser columna Evaluarte de la verdad A menos De que las escrituras Se encuentran En el centro De la vida De la iglesia Aquí tenemos A Pablo Escribiéndola a Timoteo Quien tiene Esa responsabilidad De enseñar Y predicar La palabra de Dios Y se le dice Que tiene que estudiar Y tiene que prepararse Para que pueda Enseñar y predicar Correctamente La palabra de Dios Sin la palabra de Dios La iglesia no existe La iglesia no existe Y sin la palabra de Dios Siendo central En la vida de la iglesia En su enseñanza Y en su predicación Y en su adoración Y en su testimonio Y en su vida Entonces la iglesia No será Un pueblo Del evangelio Y no honraremos a Dios Ahora entendemos Lo que está en juego Y esto es lo que Trae Un retrato completo Integral de la iglesia Para que entendamos Como Pablo quiere Que la entendamos Vemos a la iglesia Con Cristo Como su cimiento Vemos a la iglesia Como la columna Y el baluarte Sosteniendo en alto El refuerzo Del testimonio De la iglesia Pero también significa Que entendemos Que la iglesia Es la evidencia visible De la verdad Salvadora del evangelio Ahora de nuevo Quiero llevarlos A la zona colonial Si ven hacia arriba Y ven ese edificio Que sabemos Que fue la casa De Diego Colombo Y la ves Y dices Esa casa Significa algo Es su existencia Misma Y el hecho de que Sobrevive hasta el día de hoy Es parte de una historia Y es una historia Del por qué La casa fue construida Y por qué Es honrada Y reconocida La evidencia visible Del hecho De que Diego Colombo Inclusive vivió Como el hijo Diego Colón Vivió Como La casa misma Es la evidencia visible De que Diego Colón Vivió La iglesia Así también La iglesia Es la evidencia visible De la verdad salvadora De la palabra de Dios Como la columna Y el baluarte De la verdad La iglesia Es la evidencia Evidencia visible Para el mundo Del hecho De que el evangelio Es verdad Y el evangelio Transforma vidas Y el evangelio Salva Esta es la razón Por la que Cuando nos congregamos Como creyentes En el Señor Jesucristo Tenemos que vernos El uno al otro En el ojo Conforme adoramos Y cantamos Y oímos Predicación juntos Oímos predicación juntos Para decir Nosotros En nuestras propias vidas Somos un testimonio Del poder salvador Del evangelio Cantamos acerca Del poder transformador Del evangelio Y predicamos Y enseñamos Acerca del poder Transformador Del evangelio Pero En primer lugar El uno al otro Y después Al mundo Que nos ve Desde lejos Somos de hecho La evidencia Visible Del poder De ese evangelio Y de la realidad De la verdad La verdad de Dios La verdad del evangelio Cuando vemos Primera de Timoteo Capítulo 3 Vemos al apóstol Pablo Escribiendo acerca Del hecho De que él Anhela Estar con Timoteo Pero preocupado Porque podría tardar Si él quiere Que Timoteo entienda Que para que pueda Enseñar a la iglesia Cómo debe conducirse Así es como debemos Conducirnos En la casa de Dios ¿Has pensado en esto? Mi iglesia Nunca ha sido visitada Por el apóstol Pablo A mí me encantaría Que quizás Pudiera tener Una conversación Con el apóstol Pablo No puedo imaginar Un creyente A quien más quisiera Yo conocer Y compartir Comunión con él Que el apóstol Pablo Y el apóstol Pablo Sin embargo No está con nosotros En esta noche Pero esto es lo que Necesitamos reconocer Por la gracia Y poder soberano De Dios El testimonio de Pablo Está aquí con nosotros En esta noche Y por la inspiración Y por la inspiración Del Espíritu Santo Pablo quería Sosteniéndola Ante nosotros mismos Conforme adoramos Y nos congregamos Y damos testimonio Y sosteniendo en alto La verdad Ante un mundo Que nos ve Pero la iglesia También es Valuarte de la verdad No se disculpa Y continuamente Defendiendo la fe En contra de evangelios falsos En contra de mentiras De herejías Y en contra De farsas Simplemente Me sorprende Cuando leo La palabra de Dios Por el hecho De que cuando Vemos A la iglesia Descrita Siempre Es descrita En términos De su compromiso Con Cristo Su compromiso Con la palabra De Dios Y su misión De verdad Eso es un aliento Tan grande para mí Porque yo entiendo Que cuando vemos Al mundo Que nos rodea No hay nada Más que confusión Y en el mundo Que nos rodea Debemos esperar Encontrar Nada más Que confusión Pero para la gloria De Dios Y por la gracia De Dios Cuando la iglesia Se congrega La iglesia Se congrega En verdad Entonces Conforme el mundo Que nos rodea Profundiza Su confusión Y se hunde En más confusión Conforme el mundo Que nos rodea Se engaña Y se entrega Al engaño Antiguas Y nuevas Que la iglesia Del Señor Jesucristo Este de pie Sobre el cimiento De Jesucristo Como Señor Y declare El uno al otro Y al mundo Que esta iglesia La iglesia Del Dios viviente Por la gracia de Dios Es la columna Y baluarte De la verdad Y que Estemos determinados A mostrar La gloria De Dios Hasta que Jesús Venga Es difícil Saber A veces Cómo terminar Un mensaje Pero creo Que la manera Más apropiada De terminar Este mensaje Es la manera En la que Pablo Terminó Con este pensamiento Timoteo Demostrando Demostrando Lo que significa Que la iglesia Sea la columna Y baluarte De la verdad Edificada Sobre el cimiento De Cristo Al confesar A Cristo Como Señor Dios fue manifestado En carne Justificado En el Espíritu Visto De los ángeles Predicado A los gentiles Creído En el mundo Recibido Arriba En gloria Amén Es verdad Amén